y el gato no le trajiste yari no le trajiste el gato bueno y vos no vas a comer solo de enllavado va a andar ahora se fue el tío y vos vas a hacer el enllavado ahora no hombre como ustedes se ponen a comer sin el tío aquí no como se ponen a comer sin el tío y como disculpame como vamos a estar sin comer miren la coca es el que tanto le gusta pues si el tío comiendo tranquilo y vos no quieres comer aquí miren la coca que tanto más le gustaba a él y que tiene igual que crees que donde él anda no va a comprar yo sé pero ya le voy a hablar a tío ya le voy a amar que es una lloradera que tiene este señor aquí es más ni va a contestar ya vas a ver ya vas a ver que el amparazo con vos gatito como no vas a comer porque no le mandan el plato mío a él no como no lo vamos a andar tío hello mire este gato aquí no quiere ni comer tío dígale algo porque pues este señor está señor está mal dice que usted no ha comido y colo porque vio una una coquita aquí dice no la coquita del tío miren el tío cómo pueden ustedes comer tan tranquilo dice dígale dígale algo él lo está escuchando ahí y la verdad que yo todavía no salgo a la noche patrón hasta la una salgo a la una sí no pues y aquí que andaba llorando a las once a ver cómo le hace ahí me da gusto oír eso no me lo hace burlé a la una a la una a la una en mi lonche y y por las saliditas hasta las seis a la madre no que iba a trabajar de ocho a cuatro no de nueve a seis tío vuelva con nosotros aquí le tengo su lonche no te creo que hayas comprado lonche para mí no pues me trajeron el mío a ustedes no le trajeron pues yo le voy al mío para que comamos mi taca de uno no si yo todavía no salgo ni a comer ahorita no hombre tú tranquilo no pasa nada ya te dije estábese unos diez minutos que ya para que me venga a ver ay dios imagínate cómo le va tío cómo le va a sus nuevas labores vamos hasta ahorita bien patrón gracias a dios hasta ahorita ahí ahí va algo algo tranquilón nos han llevado un poquito un poquito es que un supervisor me dice hace esto y esto y que no sé qué y lo vino el otro y me regañó que porque lo estaba haciendo mal pero ya va a prender ahí tío sí claro claro todo su tiempo patrón dígale al gatito que coma porque mala onda a ver pásenme a mi gatito vengase conmigo no 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 ahí no lo quieren hombre cómo me dijo si me lloras voy no no vengase para acá si me lloras voy así como me lloraste en la despedida no hombre venga de verdad para que comamos juntos que lampara en la tarde en la noche te invito a cenar mejor no porque yo lo quiero aquí en el trabajo no ya 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 mira todos están comiendo tranquilos hasta se acabaron las mojarras ya ve mira felices de la vida le voy a dar el cabalito de las colas para abajo pues para mí está cada uno le voy a la cabeza ahí el tío vengase pues aquí 10 minutos sabes de ahí vos crees que estás cerquita tío está como a dos horas de aquí no que la está bueno está bueno tío está bueno tío va a correr al tío ahí por estar por teléfono vaya a dejárselo usted pues vaya a dejárselo usted no me come este gatito este gatito así ve mira todo el mundo comiendo una mojarrita frita y vos dale viejo dale sin miedo al éxito dale mira cómo vas a desperdiciar esto mira viejo échale échale con correo electrónico no se puede mandar que lámparas con este gatito